Desde México, el ingeniero Tomás Furcade. Hola, Tommy, buen día. Un gusto estar viéndote en esta mañana. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Igual, igual, bueno verlos. Muy bueno escuchar recién a Alberto. Así que, acá desde lejos, pero estar en contacto siempre está buenísimo. ¿Cómo anda SDF? Decime que no andan con movimientos. Hace tiempo, ¿no? Que no hay algún movimiento telúrico de esos. No, hubo varios años, pero siempre preparados porque puede llegar, ¿no? Este año el gran problema que tuvieron fue el huracán en Acapulco, ¿no? Sí, sí, sí. Las imágenes fueron catastróficas. Me pegó particularmente porque estuve en Acapulco, creo que fue allá por el 98, y vi algunos de esos hoteles sobre la fila costera. De hecho, en uno, justo ahí al lado, me elevaron con un paracaídas, con una lancha, y yo decía, ese hotel era una cosa espectacular, aterrazado, y ahora quedó nada. No sé, ni siquiera sé si lo... Y esta semana estuve hablando con mucha gente de eso, sí, no, edificios que desaparecieron casi, pero el gran problema, para variar, como hablamos siempre, es el infraseguro. Todo el mundo hablando del tema del infraseguro. Sí, sí, sí. Todos infrasegurados. No es dulce de leche el infraseguro, claramente. Pero bueno, no te vamos a consultar como liquidador en este caso, sino acerca del programa de cursos de capacitación que hace Lea Risk hoy, que yo siempre he dicho que están entre los mejores. Yo particularmente lo hice allá por el 98, hice el de todo riesgo cuando estaban en la calle Alsina, creo que era, o Irigoyen, el edificio. En la calle Alsina. En la calle Alsina, exactamente. Exactamente. Muy buenos cursos. Y bueno, si para la gente que se quiere capacitar en cursos realmente de excelencia, vamos a contarles qué es lo que han armado para este año, Tommy. Buenísimo, a ver, sí. Déjame contarte primero un poco la esencia, lo que buscamos con los cursos, ¿no? Que ya llevan, como vos bien decís, el 98, yo creo que empezaron en el 97 los cursos, ya llevan más de 25 años. Y lo que hemos buscado siempre es compartir el conocimiento que nosotros tenemos la suerte de poder adquirir por estar en contacto con tantas partes del mercado, ¿no? Estamos haciendo inspecciones, nos cursamos permanentemente las inspecciones con asegurados y con brokers, liquidamos siniestros hoy en día por muchísimos países de Latinoamérica, asesoramos a clientes en sus polias, en sus valores. Entonces, es permanentemente estar hablando y estar aprendiendo de la práctica y eso es lo que queremos trasladar a los cursos, ¿no? Tanto el aprendizaje de la parte de suscripción y análisis de riesgos, como lo que aprendemos después con los siniestros, con el objetivo principal de que cuando hay un siniestro, el siniestro se pague y cumpla las expectativas, ¿no? De que se hagan buenas pólizas y de no pasar esto. O sea, el día del siniestro te digan, no, tuve infraseguro, no, me olvidé de cubrir tal cosa. Uy, me descubrí tal, ayer un asegurado me decía, descubrí tal límite que tenía la póliza, esto es normal. Y esto lo hacemos entonces tratando de transmitir ese conocimiento, tratando de que sea siempre muy práctico los cursos, siempre tiene una parte de contenido teórico porque hay que explicar las bases y hay que ver las pólizas, pero después viendo muchos casos reales, haciendo muchos ejercicios y tratando además de tener mucho cruza de conocimiento entre los propios participantes, ¿no? Era bueno, cuando eran más presenciales de los cursos, tener en el mismo salón a suscriptores de las compañías, a gente de la parte de siesta de las compañías, a brokers, a aseguradores, asegurados. Bueno, ahora, perdón, te iba a llevar a eso justo antes de hablar de los cursos 20-24 porque particularmente creo que hubo un cambio, no diría un quiebre con el tema virtual. Antes, yo fui parte de esos cursos presenciales, ¿quién era normalmente el que asistía? ¿Era gente de compañía, eran otros liquidadores, gente de reaseguro, productores? ¿Cómo diría más o menos que, no te digo porcentual, pero en mayoría que estaba compuesto el público de los cursos de aquel entonces? Todos los que decís. Mayormente, por ahí hay gente de compañía y de productores, digamos, pero siempre ha habido alguna participación de asegurados. Han venido muchos colegas, otros ajustadores, algún contador forense, abogados y también reaseguradores. Entonces, asegurados también, ¿no? Puede no ser la mayoría de los asegurados, más porque históricamente tenemos más contacto con el mercado seguro y con los productores. Pero siempre algunos asegurados participan y siempre es muy valioso, ¿no? Porque son los que te cuentan la visión de ellos. Cuando estamos todos hablando de la teoría de la póliza, entre gente que conoce, que sabe y todo, la seguridad dice, bueno, para esto a mí no me lo explicaron, esto no está claro. Entonces, esas visiones están buenas. Y entonces hicimos mucho esfuerzo cuando pasamos de la modalidad presencial, que todavía hay algunos presenciales, pero hoy la gran mayoría son virtuales, a mantener eso, ¿no? A mantener eso con foros, con grupos de WhatsApp, con sesiones por Zoom donde todos pueden intercambiar. Y el agregado hoy en día sería que a esa diversidad de roles hay también diversidad de países. Porque en la mayoría de los cursos que damos hay gente de, no sé, hemos tenido gente de, no sé, 15, 20 países distintos, pero en cualquier curso a la vez suele haber gente de 7, 8, 9 países, ¿no? Entonces, vos entras a la sala y hablas con gente de México, de Panamá, de Uruguay, de Chile, de alguna España, de Alemania, y eso permite seguir aprendiendo de lo que hacen otros, ¿no? Te iba a llevar a lo que fue otra etapa intermedia, que son los presenciales en el exterior. Ustedes empezaron a dar recursos en Chile, en México, incluso en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tal vez uno dirá que vienen estos gringos de allá del sur de la tierra a darnos charlas sobre eso. ¿Cómo era esa experiencia, no? Porque además entiendo que en algún caso había alguna particularidad regional del seguro, del cual también tenían que estar al tanto. Sí, la verdad fue una experiencia buenísima para aprender, ¿no? Yo lo que siempre digo es que nunca aprendemos tanto, aprendemos mucho más nosotros dando el curso que los alumnos, porque tenés que prepararte, después vas, intercambias. Y, como decimos, hacemos una gira por todos lados. Empezamos acá en Buenos Aires, hacíamos Uruguay, Santiago, Santa Cruz, Lima. Lo hemos dado en Río, México y llegar a Miami. Obviamente hay que adaptarlo a las necesidades de cada lugar. Algunos un poco menos, no sé, el todo riesgo, el todo riesgo de construcción, el par de beneficios es más parecido. La responsabilidad civil, que hay que adaptarlo a la ley local, es un poco más exigente. Y, obviamente, en algunos casos conocíamos más. Cuando empezamos a dar en México, estábamos trabajando desde hace mucho tiempo. Generalmente lo damos en países donde ya trabajábamos. Y cuando lo dimos por primera vez en Miami, ya para un público mayormente de aseguradores, nos preocupábamos de que hayan algo así, de esta gente que viene a contarnos. Pero fuimos, la verdad, eso, con humildad a compartir conocimientos. Y tuvimos un excelente feedback, ¿no? De la gente que iba, que participaba, que los invitábamos siempre, como en todos los cursos, a participar, a dar su opinión, a dar su experiencia. Y nos fue súper bien. Siempre tuvimos muy buen feedback de la gente que iba, que nos podía que volvamos, que se volvía a notar, o que la misma persona recomendaba gente. Así que, eso, con humildad. No decir, bueno, vengo acá a enseñarte, sino vengo acá a compartirte. Mira, tuve este siniestro, tuve esto, aprendí esto, tuve este problema en este caso. Cuando analizo un riesgo veo esto. Y es la forma que lo damos, ¿no? Más de compartir, de que sean sesiones de reflexión, que decir una cátedra que voy a explicarte algo. Bueno, hoy, obviamente, ya sí, con la virtualidad universalmente aceptada como forma de capacitación tan importante, ¿no? Porque siempre los que están lejos o los que están en el interior del interior no recibían este tipo de cursos. Entonces, creo que deben tener cursos a sala llena. No sé habitualmente con qué cantidad de alumnos están haciendo estos cursos. Sí, cuando hacemos los presenciales, en general el primero era de 30 o 40 personas. Ahora, con los online, subió un poco. Hay algunos cursos muy específicos, me parece anotar un poco menos, pero tenemos cursos con 50, 70, hemos tenido creo que 100 personas en algún curso. Y sí, fue un desafío llevar esa parte presencial a la parte virtual, ¿no? No es que dijimos, bueno, ahora abrimos un Zoom y hagamos lo mismo que dábamos en forma presencial, ¿no? Le dimitimos muchas horas, especialmente a Andrés, Gustavo, a diseñar los formatos, a poner videos, a poner material visual, a buscar cientos interesantes, a hacer muchos ejercicios para que uno pueda ir evaluando a medida que avanza, si fue entendiendo, no es que te doy una póliza, leela, no, bueno, te doy una póliza, ahora te hago una pregunta para que contestes leyendo esta cláusula. Hay mucho pensamiento y son cursos que se pueden hacer, tienen dos ventajas, ¿no? Uno es esto, que el que está en el interior puede acceder, que el que está en otro país puede acceder, y dos, que uno lo puede ir llevando a su propio tiempo, ¿no? Los cursos están todos diseñados para hacerse a lo largo de un mes, con dedicaciones entre 20 y 30 horas por curso, o sea, sí tienen una dedicación importante, pero esas dedicaciones uno se las va dando a su propio tiempo. Son mayormente asincrónicos, ¿no? Que se le dicen, que cada uno puede entrar cuando tiene ese tiempo. Después hacemos sesiones en vivo para tener este intercambio. Generalmente cada curso tiene tres sesiones en vivo por Zoom, donde podemos escuchar preguntas, compartir entre los participantes, hacer ejercicios. Esas sesiones igual quedan grabadas, con lo cual, si bien es ideal que alguna sesión cada uno participe en vivo para intercambiar, se podría hacer todo asincrónico, ¿no? En el momento que uno quiere, pero sí lo que hacemos es tratar de hacerlos que duren un mes, que el participante empieza el primero del mes y termina el fin del mes, pues es la forma que se terminan, ¿no? Si yo te digo, mira, puedes hacerlo cuando quieras, tienes todo el tiempo libre, generalmente la gente lo empieza a procrastinar un poco y no lo termina. Entonces, si cada uno es un mes, como ven ahí en la agenda que están ustedes compartiendo para los que lo ven por YouTube, cada mes hay un tema, empezamos con todo riesgo operativo, después hay un seguro para beneficios, después rotura maquinaria, construcción, eso lo pueden ver en la agenda. Hay temas por pólizas de seguros, hay temas por actividades como renovables, petróleo y gas, agro, entonces transporte, entonces hay uno un poco separado de todas las demás que son de seguros, que es de mantenimiento de bombas contra incendios, que también es un tema que estamos incursionando para difundir un poco capacitación ahí. Pero un poco esto, ¿no? Es compartir. Nosotros creo que el ADN de LEA es compartir conocimiento. Entonces, cada vez que podemos, en cada oportunidad, en los informes, cuando nos pregunta un cliente por teléfono, un colega, en los cursos, y porque estamos convencidos que eso, que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir conocimiento con alguien, pues es una consulta, aprendemos nosotros. Tres de esos cursos que arrancan, la agenda por ahora es de abril hasta octubre, decía tres de esos cursos, además, en idioma inglés, el de seguro de todo riesgo de propiedad, el all risk, el de interrupción de la explotación, y en octubre, el de los seguros de todo riesgo de construcción y montaje, esos tres, además, los hacen en idioma inglés. Esa es la gran novedad de este año, ¿no? Tener tres cursos en inglés, obviamente un esfuerzo. No solamente están en inglés, sino que están adaptados a un contenido más global, porque la idea es que lo pueda hacer gente con esto que ya comentaron en el programa anterior, de la apertura de la oficina en Londres, de Andrés viendo ya, la idea es poder ofrecer el curso en esos países, y los contenidos ahí sí se tienen que adaptar más a otras pólizas que usan y todo, entonces, también van a participar liquidadores muy, muy reconocidos mundialmente de Advanta, a dar las distintas coberturas, ¿no? Oliver Toma, que es uno de los más grandes especialistas mundiales en construcción, va a participar del curso de construcción, va a participar gente de contadores forenses, de la parte de para los beneficios, entonces, no solamente una traducción del curso, sino que es un esfuerzo por globalizarlo. Bien, no lo recomiendo. También, perdón, ¿no? Los invito a alguno que maneje perfectamente el español, a darlo en inglés, porque es una forma de practicar el idioma, ¿no? Entonces, salen acá de Buenos Aires, es una forma, una excusa para practicar el idioma, anotarte en un curso en inglés. Sin duda, no solo lo recomiendo yo, sino que acá en el chat de YouTube, Armando Marín dice, excelente programa y los cursos los recomiendo a todos. Así que, bueno, como siempre, la generosidad de los amigos, sabemos que vamos a contar con una beca, vamos a hacer a través de nuestras redes, ahí una pregunta mínimamente para acceder al sorteo, y si creo que habíamos quedado así, el ganador de la beca podrá elegir en cuál de los cursos anotarse. ¿Estamos así, Tomi? Exacto, cualquiera de los cursos que elija. Como digo, la mayoría, creo que hay 14 cursos publicados online, y por ahora este año tenemos dos presenciales, solamente en México y Lima. No pusimos fecha en Buenos Aires todavía, pero bueno, por ahí, si escuchamos que hay interés, nos animamos a poner una fecha en Buenos Aires también, de algún tema. Así que sí, va a ser bienvenido el que gane el sorteo. Perfecto, nosotros vamos a poner con una consigna sorteo próximamente, quien sea ganador o ganadora va a poder elegir uno de esos numerosos cursos que tiene la gente del IARIS, y después nos vamos a estar poniendo en contacto. Tomi, bueno, nada, te dejamos para nosotros fin de semana largo, supongo que allá no están en carnaval, estarán en una... No, nos vamos a dar un curso, una charla con Gustavo, el martes en Miami también, con esto de estar difundiendo y todo. Muy bien. Así que ahí también, en esto del Resurance Week, estamos organizando con Ardanta Miami una charla sobre los riesgos de la transición energética, ¿no? Todo esto que viene de baterías, hidrógeno, etcétera. Así que el lunes trabajamos, el martes vamos a estar dando la charla en Miami. Ahí tenemos un problema, porque tenemos 115 inscriptos y un salón para 80. Así que estaremos viendo cómo hacemos. Bueno, me gusta el éxito. Interesante tema baterías. El otro día estaba leyendo una nota de afuera sobre el problema desde el punto de vista de riesgo que tienen hoy los talleres, porque a veces tocar y trabajar en vehículos que tienen las baterías de litio, bueno, puede ser de altísimo riesgo de explosión y de daño al operario, ¿no? Algo que no ocurre tanto con otros vehículos, si no usas sopleo. Puede terminar en una catástrofe, si no se hace con cuidado, obviamente. Sí, sí, sí. Muy interesante, seguramente un tema que vamos a ver en próximos programas. Tommy, de nuevo, gracias por haber estado hoy desde México. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un excelente fin de semana. Gracias a vos, Fer. Saludos a todos. Saludos a todos.